Hola gente, ¿cómo están? Aquí estoy de regreso una vez más para empezarles a traer lo mejor de los chismes de la parándula chichombiana e internacional. Y vamos a empezar con un chisme que vi en las redes sociales de Andrea Valdirí. Recordemos que ella es una de las mujeres del medio digital más hermosa pero que también ha recibido más críticas por su aspecto físico. Pero Andrea siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy honesta respecto a todos los retoques y cirugías que se ha practicado hasta la fecha. Pero lo que muchos de nosotros no sabíamos era que Andrea tenía oculto una cirugía estética que había salido mal y que no había cumplido con sus expectativas. En una reciente entrevista con su médico cirujano Andrea Valdirí reveló detalles inéditos de dicha cirugía. A continuación los dejo con los detalles y las declaraciones de Andrea Valdirí. Esas mujeres que a pesar que esté en el mundo artístico nunca esconde nada. Yo todo lo muestro, machi. Si me hago esto, si me hago. La verdad es que yo pienso que todas las mujeres tienen derecho a ponerse bonita. Yo me operé en Cali y cometí un error. Entonces le pusieron el implante delante del músculo. Entonces al colocar el implante delante del músculo, pues obviamente no hay un tejido que soporte el implante y el implante empuja un poquito la piel y la piel se estira y termina el cenito un poco caído. Según pusimos unos implantes casi 600 cc. O sea, un kilo de arroz en cada parte. Pero Andrea también utilizó esta entrevista para hacer una labor social y buscar ayuda para operar a los pequeños y personas que sufren de labios de polino. ¿Ustedes que creen que Andrea Valdirí ha tomado buenas decisiones respecto a los retoques que se ha hecho en su cuerpo? Los leo en comentarios y muchas gracias por ver.